Hola a todos, yo soy Luis Pedro y bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad quiero mostrarles los libros que he adquirido por alguna razón en el primer trimestre del año Y hoy les voy a hablar del libro Kerry por el escritor estadounidense Stephen King En este video van a ver el resumen de lecturas que he tenido en los primeros tres meses del año Hola, yo soy Luis Pedro Ya saben que primero les voy a dar una pequeña sinopsis sin ningún tipo de spoiler para no arruinar la lectura a nadie Y después voy a dar una pequeña opinión de cómo me pareció el libro Así que comenzamos Mi canal lo encuentran en youtube.com diagonal luispedro mr Yo soy Luis Pedro Luis Pedro Para mí un booktuber es una persona que es amante de la lectura y de la literatura Pero que esta pasión por los libros nos ha llevado a otro nivel Que ha sido la necesidad de querer compartir este gusto por la lectura Y para eso se ha creado un canal de youtube Y utiliza esta plataforma para dar a conocer lo que le gusta